Hola a todos, soy Eduardo Cecilia, bienvenidos de regreso a 2% Football Camp. El día de hoy tenemos doble episodio de consejos por uno de los mejores coaches de México. Simplemente les puedo decir que cualquier cosa que se puedan imaginar como jugador de americano en México, él lo hizo aunado a su extensa carrera como coach. En la parte inicial de la entrevista hablamos de toda su vida y su trayecto, una gran conversación muy recomendable, pero si se quieren saltar directo a los tips, Adelántense al minuto 11.20 Bueno, dicho esto, estamos muy agradecidos de tener al coach Ramiro Sobrino con nosotros, coach de linebackers de T-Campos Toluca. Muchísimas gracias por estar aquí, coach. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Un abrazo a todos. Bueno, démosle de lleno. Cuéntanos un poco de su historia, primero como jugador en el deporte. Yo empecé jugando en 1972, Club Pumitas AC. Ahí transcurrí todas mis infantiles, juveniles e intermedia. Prácticamente es el club de mis amores, es donde yo me hice como jugador y bueno, pues donde aprendí también a coachar porque a temprana edad me ofrecieron una categoría de bomberitos, que eran las categorías más chicas. Me dieron la categoría de bomberitos menores. Yo jugaba, me parece que en Bantam en mi último año de infantil y me dieron esa categoría y era una diversión. Ahí fue donde empezó a crecer el amor para coachar porque era muy sencillo. Para mí fue muy sencillo y aparte pues eran una categoría la más chica que existe y bueno, pues eran seis jugadores adentro del campo. El equipo se formaba, creo que eran unos 13, 14 jugadores, y éramos tres coaches, entonces por ahí empezó. Y bueno, eso fue lo que fue mi carrera como jugador en infantil, juvenil e intermedia en Liga Mayor. Tuve un paso por la Universidad Autónoma de Nuevo León, los Tigres Autónoma de Nuevo León. De ahí regresé a México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, el equipo de mis amores, mi alma mater. Y jugué el equipo de Cóndores, en el cual fui campeón. Fui selección Puma, selección nacional. Fui un año, tuve la fortuna de ser selección ideal. Y bueno, en cuanto terminó mi elegibilidad de Liga Mayor, me dediqué a jugar rugby porque pues ya no había una categoría más arriba. Jugué rugby ocho años, pero en el tiempo que era, creo que era mi segundo año de rugby o mi tercero, no recuerdo. Se abrió una nueva categoría, lo que es ahora la, fue la antesala de lo que ahora es la LFN, la Liga Esa Profesional. Le llamaban máster y a mí me escogió un equipo que se llama Patriotas. Jugué mi primer año con los Patriotas, era semiprofesional y afortunadamente quedé campeón también en esa categoría. Y hoy también llegué a ser selección ideal en mi primer año y en el máster. Jugué seis años en el máster, ¿no? Me aventé todavía seis años más jugando, pero ya como se combinaba los dos deportes, el impacto muy fuerte es el rugby. Dos años seguidos rugby junto con el máster. Fue un desgaste físico para mí muy fuerte y ya estaba yo ya muy lesionado de varias partes y terminé de jugar prácticamente hasta 1996, me parece. Ese fue mi último año. Ya colgué definitivamente los tenis y ves, me dediqué a coachar. Nunca dejé de coachar, jugaba y al mismo tiempo coachaba. Empecé coachando, como comenté, en el equipo de Pumitas. Hacé varias categorías. Fui coach, tanto coordinador defensivo como asistente, como head coach de varias categorías del equipo Pumitas. De ahí he coachado en muchos otros equipos, en Liga Mayor. He coachado en la Universidad de Anahuac. Fue el primer año que sacó de la Universidad de Anahuac en Liga Mayor. Incluso no se llamaban leones, se llamaban halcones. Posteriormente estuve trabajando en la Universidad de Chapingo, en la Universidad de Tepeyá, en el equipo Cheró, que es de Liga Mayor, en la Universidad Autónoma de México otra vez también. Estuve coachando allí. Fueron dos etapas, una con el coach Ricardo Márquez, en el equipo de Águila Reales. Fui coordinador defensivo. Y la otra con el coach Coyote Esquivel. De ahí viví cerca de 15 años en la ciudad de Mexicali. Continué por allá haciendo fútbol. Coaché el equipo Liga Mayor de los Cimarrones de la UABC. Fui coordinador ofensivo. De ahí por allá me dediqué un poquito más a enseñar ofensiva que defensiva. Y fui head coach de varios programas. Covach Mexicali, Covach Vasconcelos. Posteriormente regresé a México y tuve la fortuna de que me invitaron a couchar en el Tec de Monterrey Campus Ciudad de México. Estuve casi cuatro años ahí. Después recibí la invitación para ir a couchar a Tec de Monterrey Campus Toluca. Y hasta ahorita ya voy para mi sexto año coachando acá en Toluca. Y hasta la fecha. Bueno, me tocó la fortuna también ser coach de la selección nacional del año pasado. El linebackers. Jugamos contra el equipo de Onefa. Ese fue el tazón. Una experiencia muy bonita. Pues claramente, primero que nada, felicidades por una carrera impresionante tanto como jugador y como coach. Y adentrándonos un poquito más a lo que nos comentaba. Obviamente a través de los años, en especial en tacleo, ya que se ha especializado la mayoría de su tiempo en cuanto a la defensiva, ha evolucionado el tacleo utilizando bases de rugby para prever lesiones. ¿Usted como jugador le ayudó eso aún mucho antes de esta revolución de tacleo y lo implementó como coach? Sí, efectivamente. Mira, el tacleo en el rugby es totalmente diferente de como te enseñaban antes en los fundamentos del fútbol americano. Antes el fundamento del fútbol americano te enseñaban a utilizar tu cuerpo para poder frenar al contrario. En el rugby, ¿no? En el rugby tú prácticamente utilizas el cuerpo del contrario, utilizas el vuelo que él lleva para poder derribarlo, ¿no? Es el tacleo de lado con el hombro y la técnica, pues yo ya la tenía, ¿no? Entonces no me costó mucho trabajo enseñarla. Y bueno, pues tomando clínicas, tomando cursos también de este tipo de tacleo, lo fuimos desarrollando y eso es lo que trabajamos. Como jugador, al jugar antes de introducirse al mundo del rugby y después de él, ¿le benefició o sintió alguna diferencia al usted implementar esta técnica? Fíjate que sí, sí se diferenciaba mucho. Incluso que el equipo en el cual formamos de rugby era de la universidad, se llama también Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el equipo de rugby. Y pues se formaba el equipo por ex jugadores de fútbol americano. Y los equipos de rugby en México, tradición de excelencia, pues se quejaban mucho de nuestro tacleo, porque nuestro tacleo era directo, era muy fuerte, ¿no? Nosotros tacleábamos como estábamos acostumbrados, como si trajéramos equipo. Y pues muchos equipos se quejaban un poquito de nuestro tacleo, ¿no? Y fue un equipazo este de rugby. Quedamos campeones, jugamos el primer año incluso, jugamos el primer año, la primera temporada jugamos una semifinal, la cual la perdimos porque no sabíamos jugar muy bien rugby. No sabíamos la estrategia, cómo era, ¿no? Pero conforme fuimos avanzando en los años, fuimos un equipo de bastante respeto. Ya. Hablando un poquito ya de más adelante, cuando se ingresa a la liga de másters, ¿cómo ve usted la comparación de en ese entonces a las dos ligas, como mencionaba, de la LFA y la FAM que se están creando en México el día de hoy? Bueno, pues no hay mucha diferencia, ¿eh? La verdad es que el nivel de juego antes también era muy bueno, había excelentes jugadores. Desafortunadamente, pues no teníamos las oportunidades que tienen ahora los chavos, ¿no? De poder ir a jugar a Europa, de poder tener más experiencia internacional. Incluso ahora ya chance de que te vayas a jugar a la NFL, ¿no? Antes no existía eso, no existía eso y pues nos teníamos que conformar con lo que había. Pero en realidad no hay mucha diferencia, ¿eh? Antes se manejaba muy buen fútbol también y la diferencia es los pagos. Los pagos ahora son más efectivos. Antes te pagaban un mes y luego dos meses, ¿no? Y luego ya te daban otro mesecito y luego ya no te volvían a pagar nunca, ¿no? Pero pues realmente, por lo menos en mi forma de ver, la mayoría de los que estábamos ahí, pues no estábamos por el dinero, porque recibíamos muy poco dinero, ¿no? Era por amor al deporte. Era más que nada por amor al deporte y por seguir jugando. Claro. Tener esta experiencia. Claro. Abordando un poco todo el historial, bueno, el historial extenso que tiene como coach a la defensiva y como comentaba también a la ofensiva, desde su punto de vista, ¿qué tendencias o preferencias tiene en cuanto a sistemas defensivos? Bueno, mira, los sistemas defensivos han cambiado porque el fútbol ha cambiado, las formaciones ofensivas han cambiado, los nuevos sistemas se han abierto demasiado y son un poco más rápidos, son más rápidos. Entonces, pues tú tienes que evolucionar tus sistemas. Antes, pues utilizábamos defensivas 50 o 50-30, muy acostumbrados a jugar con una ala cerrada a dos corredores. Ahora se han abierto incluso ya formaciones de no-backs, no ocupas receptores, y pues tienes que alinearte, poner tu sistema a lo que realmente necesites para enfrentar esas ofensivas tan rápidas, ¿no? ¿Qué tan crucial o difícil ha sido conseguir esos jugadores versátiles a la defensiva que puedan cubrir a una ala cerrada, pero también tengan el físico para taclear un corredor, etcétera? Sí, mira, nosotros buscamos el perfil, ¿no? Nosotros realmente nos dedicamos a buscar el perfil y pues reclutamos en toda la república, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de linebackers. Los linebackers tienen que ser jugadores grandes, fuertes, rápidos. Grandes como un liniero defensivo o fuerte como un liniero defensivo y tan rápido como un debacle profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hace muchas veces las labores de un liniero defensivo y a veces pues hay que salir a cubrir pase, ¿no? Pase en situaciones largas o situaciones claras de pase. Pues tenemos que tener una buena técnica para cubrir pase. Claro, donde hemos visto en la actualidad más y más híbridos, ¿no? Como los conocen, casi casi entre Strong, Safety y Backer que se ven en la universidad y hasta en el FL. Así es. Ahorita que abordabas un poco de los linebackers, al tenerlo de invitado especial, no nos queremos quedar con las ganas. Queremos abordar los cinco tips para linebackers. Entonces, si tuviera que empezar con el primer tip, ¿cuál sería? Bueno, mira, yo tengo una filosofía para mis linebackers. Lo primero es sin miedo al impacto, rudeza mental, rudeza física, inteligencia, velocidad y obviamente golpeo violento. Sin frenarse. Sin frenarse. Digo, la palabra violento, sea violento, suena fuerte, pero el fútbol es violento. Parte del deporte. Un defensivo debe ser violento. Y siempre y cuando esté todo dentro de la normatividad de la regla, ¿no? Por supuesto. Tip número dos. Jugador rápido, jugadores rápidos, fuertes. Y como te comenté, pues los busco grandes, que sean fuertes como lineero defensivo. Claro. Tip número tres. Yo lo que les podría decir a los jugadores que juegan de linebackers o que aspiran a tener una beca, pues que se dediquen a trabajar en su pliometría, en su potencia y en su fuerza, ¿no? Para desarrollar este tipo de partes del cuerpo y tipos de ejercicios, ¿qué recomendaría? Bueno, hay etapas, ¿no? De trabajo. Hay etapas. La primera etapa, bueno, pues es de hipertrofia. Es para subirlos de peso, subirlos de fuerza. Y después ya para mantenerlos, ¿no? Mucha pliometría, muchos saltos, rincos y sobre todo abdominales, fuerza, levantamientos olímpicos. Eso es lo que podría ayudar mucho. Tip número cuatro. El tip número cuatro, un jugador que sea inteligente, que sepa leer ofensivas. Claro. ¿Qué tan importante es ahí la comunicación al ser básicamente el coreback de la defensiva? Es básica, la comunicación es básica, sobre todo en nuestro sistema, ¿no? Y eso yo lo enfatizo mucho con mis chavos, porque aparte, pues en la juvenil única yo soy el coordinador defensivo. Entonces, yo lo que les pido es eso, comunicación. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, diario, 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 diario. Les estoy enfatizando eso cuando estamos puliendo, cuando estamos en un mesquera, cuando estamos entrenando. Todo, todo el tiempo les estoy enfatizando comunicación, comunicación, comunicación. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es muy importante. Por supuesto, en ambos lados del balón. Como comentan, en la práctica, mientras más casi casi leyéndose la mente y sabe uno dónde va a estar el otro, es más fácil desarrollarse en un partido. Así es. Y por último, el tip número cinco. Bueno, el tip número cinco, que tú tengas espíritu competitivo, que tengas ambición, hambre de jugar desde tu primer año. Desde tu primer año. Tú, desde tu primer año, debes de saber que puedes dominar primero al que está en tu posición, porque eres el que es tu competencia directa, y después, pues, al ofensivo que tengas enfrente. Crucial. Los unos a unos que presenta este bello deporte. Para cerrar, sabemos... Nos vemos todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.